¿Por qué hay que celebrar Navidad todos los años? ¡Qué monserga! ¡Ay! Esta cinta es muy pegajosa. ¡Listo! Uy, serás el regalo de Navidad perfecto para mis mordidas. No, no, mordiditas. Tienes que esperar hasta mañana para abrir tu regalo. ¡Sí, señor! ¿Quién echa el consentido de mamá? ¿Quién echa? ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡No, no! ¡No me comas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Santa Claus ya está aquí! ¡Skipper! ¡No, ayúdenme! ¡Kobalski, recupéralo! ¡A la orden! ¡Cuadrúpedo canino a las doce! Necesito que me cubra. ¡Rico! ¡Kobalski, ponme de avance! ¡Estoy muy cerca, Skipper! ¡Dale una lección, Rico! ¡Una batalla épica la que están deteniendo! ¡Aquí viene el pase de aviado! ¡Ah, qué clase de golpe se acaba de llevar! ¡Santos pavorosos! ¡No, no, 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 no! ¡Kobalski, dame opciones! ¡Aaah! ¡Skipper! ¡Excelente! ¡Comiencen la operación llenado de media! ¡Ven en contra! ¡Ah, s***! ¡Miggeniel! ¡La presión es bárbaro sobre la zona de anotación! ¡Está solo levanta las manos! ¡Aquí viene el pase! ¡Un repaso! ¡Y... ¡A la anotación! ¡El pase a los números! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Adelante! ¡Más fuerte! Creo que no queda nada más por hacer. ¡Rico! ¡Ella no vio nada! ¡Aquí está el partido, señoras y señores! ¡Ahora todos a volar, muchachos! ¡Cabum! ¡Sí, rico! ¡Cabum! ¡Vámonos, muchachos! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Mordidas! ¡Mira lo que hiciste! ¡Perro malo! ¡Te quedas en el rincón castigado! Gracias por rescatarme, Skipper. No fue nada, joven cabo. Era nuestro deber. ¿Recuerdas el credo del pingüino? ¿Qué tiene que ver la mantequilla caliente con todo esto? ¡Ese no! ¡El otro! ¡Jamás nade solo! ¡Solo! ¡En Navidad! ¿No lo entiendes? Por favor, señores, ¿acaso tengo que explicarles todo? ¡Pobre Ted! ¡Estás solo en esta Navidad sin nadie con quien nadar! ¡No es demasiado tarde, cabum! Tengo un nuevo plan que lo incluya, eh. ¡Chicos! ¡En serio! ¡Esta es la mejor Navidad que he pasado! ¡Ahí lo tienen! ¡Feliz Navidad a todos! ¿Qué? ¿Quién podrá ser? ¡Oh, espero que no les importe! ¡Invité unos cuantos amigos! ¿Qué? ¡Chimpancés huele a pies! ¡Nelman lo gritó! ¡Marty camina al revés! ¡Porque Gloria lo pisó!